Jessica, ¿tú sabes por qué tu mamá está encerrada en ese cuarto? Cuando empezó a estar malita, dice mi abuelo que la trompeó un carro. La vida no ha sido nada fácil para Griselda y Virginia, observando el tiempo sin poder ver las manecillas del reloj avanzar. ¿Tú qué sientes al ver a tu mamá encerrada en ese cuarto? Me da mucha tristeza. De verdad que es una situación muy triste, muy lamentable para Jessica, porque está muy pequeña y ella tiene que ver a su mamá encadenada en ese cuarto y lo que más desea un niño, obviamente, es el cariño de mamá y papá. Si pudieras pedirle un deseo a la vida, Jessica, o a Diosito, ¿qué deseo le pedirías? Pues que ella se pusiera bien. La vida no ha sido nada fácil para Griselda y Virginia, observando el tiempo sin poder ver las manecillas del reloj avanzar, en un cuarto oscuro, viendo tu vida pasar a través de una ventana. Una situación muy triste a la cual se han enfrentado las dos hermanas. Me ha conmovido muchísimo este caso. Como nos dimos cuenta en el video pasado, Griselda vive en este pequeño cuartito que tenemos aquí a mi izquierda, donde la tienen encadenada de su pie. Una lamentable y triste historia a la cual se enfrenta Griselda en este cuarto. Se la pasa gran parte del tiempo acostada, sin poder tener contacto con la misma naturaleza, con la misma vida, sin poder disfrutar de ella. Ya hace muchos años que Griselda vive así, de esta manera, en una condición muy triste y lamentable. Ella tiene una hija llamada Jessica, que por cierto, en este momento vamos a conocer. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien. Me da gusto saludarte. ¿Qué has hecho? Cuéntame, estos días, estos meses, ¿qué hiciste en diciembre, en la Navidad, en Año Nuevo? ¿Qué has hecho? Pláticame. Nada, aquí la pasamos en la casa. Aquí estábamos solitos. Vino un tío mío que estaba en Tampico. ¿Y qué te dijo? Nada. Jessica, ¿tú sabes por qué tu mamá está encerrada en ese cuarto? Cuando empezó a estar malita, dice mi abuelo que la trompeó un carro y ya así empezó a estar así. ¿A estar malita? Sí. ¿Tú te comunicas con tu mamá? ¿Platicas con ella o no? Sí, a veces cuando mi abuelo la saca para acá, ya platico, le doy de comer y yo. A veces cuando tengo dulces, le doy. ¿Y si se los come? Sí. Oye, ¿y qué platica contigo cuando logras tener una conversación con ella? ¿Qué te dice? Pues no me dice nada. Así me... no me hace ríe y todo. ¿Cuántos años tienes, Jessica? Tengo 10. En marzo voy a cumplir 11. Oye, Jessica, ¿y vas a la escuela? Sí. ¿En qué año vas? Quinto. ¿Y llevas buenas calificaciones? Pocas. Por ahí me dijo un pajarito que a veces no te gusta hacer la tarea. Sí. Entonces no me mintió ese pajarito. Tiene mucha verdad, ¿eh? Sí. Oye, Jessica, ¿y qué significa para ti? Es decir, ¿tú qué sientes al ver a tu mamá encerrada en ese cuarto? Me da mucha tristeza, porque me siento solitaria. Así que ella está pues así, enfermita. Y pues me siento muy sola. Y es difícil para ti porque no tienes con quién convivir, ¿verdad? Pues sí. Y pues a veces ella pues... A veces se pone a llorar ella también. Si pudieras pedirle un deseo a la vida, Jessica, o a Diosito, ¿qué deseo le pedirías? Pues que ella se pusiera bien para que conviviera con nosotros. Me da mucha tristeza verte así, Jessica. De verdad que es una situación muy triste, muy lamentable para Jessica. Porque está muy pequeña y ella tiene que ver a su mamá encadenada en ese cuarto. Y lo que más desea un niño, obviamente, es el cariño de mamá y papá. Pero en este caso, Jessica, no tiene a ninguno de los dos. Y es muy triste para ti, Jessica. Pero en lo que te podamos ayudar, ¿eh? Nosotros queremos que tú salgas adelante en la escuela. Y sabemos que no podemos sustituir el amor de una mamá. Pero sí podemos ayudarte en muchas cosas. Y me gustaría preguntarte en este momento, ¿qué te gustaría que te trajera la próxima vez que venga Jaime Toral? Yo una vez te traje un regalo. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahora te vuelvo a preguntar, porque quiero convertir esas lagrimitas que están saliendo de esos ojos bonitos en una sonrisa. ¿Sale? Entonces, ¿qué te gustaría que te trajera? Pues, ahorita, lo que no tengo es un celular. Porque, bueno, sí tenía uno, pero, pues, como el cargador se descompuso. Y luego le metí otro cargador y, pues, explotó. ¡Híjoles! Sí. ¿Y supongo que el celular también te ayuda para hacer tareas o te va a ayudar para hacer tareas? Sí, porque tenía un examen el año pasado, pero como, pues, no tenía celular, pues, no la hice. Ok, Jessica. No te preocupes, te prometo que en los próximos días que yo venga para acá, te traigo tu celular. ¿Cómo ves? Bueno, sí. Ahora, yo estoy seguro que Jessica, a partir de este momento, va a empezar a contar los días para que regrese Jaime Tural con ese celular. ¿Sale? Lo prometido es deuda, ¿va? ¡Chócala! ¡Eso! Amigos, ahora vamos a conocer a su abuelita. Y vamos a preguntar si está su abuelo, quien es el encargado de ir al potrero, de sembrar, de cosechar. Bueno, en estos tiempos ha estado muy difícil, porque no ha llovido, tiene muchos meses. A las personas que se dedican a la agricultura, mucho les ha afectado esto. Así que vamos a saludar a la abuelita. Hola, ¿cómo está? Hola, pues aquí estoy. Un poco mala con tos. Con tos que me ha pasado. La semana me pasó una enfermedad, pero fuerte. ¿Qué le pasó? Pues una tos así, con gripe y todo, así, escurriendo algo, así, en la nariz. Y ahorita, de repente, me sale sangre en la nariz. ¡Híjole! ¿Y ya está tomando medicamento? No, ahorita no está tomando nada. Nomás que me dieron unas pastillas así al rumbo, nomás, porque no fui al doctor, porque no me receta nada. Oiga, ¿y su esposo dónde está? No ha llegado. ¿Fue a trabajar o...? No, fue a hacer una compra y no ha llegado. Ah, ya tardó. Sí, ya tardó. Oiga, hace unos días yo vine para acá, pero no los encontré. Estaba en una vecina, es que como se había fallecido un señor, su papá de la vecina, y le fue hacer una tumba también. Ah, y ustedes estuvieron ayudando. Sí, le estuvimos ayudando y fui a dejar una receta de la luz y allí me quedé todavía y me hicieron que hiciera una cenita también para que comiera. Yo los andaba buscando, me metí por los potreros. Allí estaba, allí estaba, cerquitita, no lejos, aquí estaba, cerquitita, sí, no, no salgo ni un lado. Me metí por los potreros, le pregunté a las vacas, a los toros y nada, nada que me daban pistas de usted. No había ido aquí. No, allí estaba, cerquitita. Y como casi no hay casas, pues ni a quién preguntarle, ¿verdad? Nomás la vecina, nomás la vecina que está aquí. Ah, ok, también los pollos me estaban, se me aventaban, me picoteaban, me exigían maíz y yo, ¿de dónde sacaba maíz? Sí, llegué todo picoteado al pueblo. Ah, sí, no, pues sí. Oiga, pero hoy me di a la tarea pasar a comprar ese bulto de alimento para los perros. Ah, pero no tengo perros, mira, no tengo perros, se me van. Y pero yo me encontré unos perros, estaban amarrados aquí. Estaban porque los amarré, porque la vecina me dijo que los amarraron, porque tenía su milpa aquí pegado. Y me dijo que la amarrara y la amarramos. Entonces no eran los perros de usted. No, los perros eran de afuera. ¿Pero dónde están? Ahorita los perros no sé dónde se han ido. ¡Híjole! Es que salen y se van. Caray, yo pensé que eran de usted. No se dio la milpa, no se dio nada, pues los perros los solté ya. Ya los solté. Ya andan en libertad. No, ya no están en libertad. Pero es que no sabe para dónde se fueron. No, pues no sé, pues ahí agarran rumbo también, no sé para Dios dónde andará. Yo les ofrecí agua a los perritos y toman bastantísima agua, tiene mucha sed. Como me llevé la niña a la escuela y como los perros también se me tiran el agua, la tiran y ves, no tienen agua. Llego, todos los trastes volteados y tengo que llegar a darles agua otra vez. Sí. Entonces no hay perros ahora. No, no tengo ni un perro. ¿Y ahora qué hago con mi costal de alimento? Pues yo no sé. Lo vamos a donar para otros perritos, entonces me lo voy a llevar. Yo no, no tengo perros. Pero ¿sabe qué? Lo que sí también traje es un bulto de maíz. Traje un bultote de maíz que eso sí le vamos a repartir a los pollos y obviamente lo que quede, pues ahí le sirve también a usted para el nixtamal. Mi costa y su milpa no se me dio, entonces me perdió, entonces no coseché nada. ¿Se perdió a milpa? Se perdió, es que no llovió. Y ahora estoy comprando, ahora estoy comprando otra vez para los animalitos y para mí también. Oiga, doña María, preguntándole sobre sus hijas, ¿cómo han estado? Sabemos que obviamente viven en una situación muy triste, ¿eh? Sí, pero a veces sacamos, ayer la tenía acá afuera, pero como ahorita está pegando un poquito el vientecito, pues no la saqué. No la saqué por eso, ahorita luego como se me puso mal, la tome con una tos también y la tengo ahorita ahí adentro, no la saco hasta que se componga de la tos. Tiene una tos también que como que se le cierra la garganta. Es que porque esa vez vino mi hijo y la sacó el señor acá afuera y agarró todo el viento frío, agarró y se infectó. Y ahora como tos, no la saco ahorita hasta que se componga. ¿Cada qué la sacan? ¿Constantemente? Sí, sí la sacamos, sí. ¿Pero la sacan encadenada del piecito? Sí, ahí está amarrada y la doy de cena y todo. No, sí, ella sí sale, sí sale. Ahorita sí la puedo sacar. La puedes sacar, Jessica. ¿Y qué te parece si la sacamos? Bueno, te ayudo para entregarle las cosas también y que ella esté presente. Todo lo que le trajimos apoyando tanto a doña María Alberta y a toda su familia, principalmente a ellas que están enfrentando esta situación tan triste. Ahora Jessica va para este lado. Doña María Alberta, ¿me permite poder sacar a...? Ah, sí. Con su voluntad lo puede sacar. Ok, muchas gracias. Vamos a acompañar a Jessica, quien me dice que va a sacar a su mamá. Obviamente ella ya sabe de qué manera hablarle a su mamá. Siempre el encargado es su abuelo. Mi abuelo le ha puesto una cadena porque pues ella a veces sí, si nosotros la tenemos suelta, se va. ¿Y ella no es agresiva? ¿No golpea a veces? ¿No se enoja? Pues a mí nomás me ha pegado una vez. ¿Cómo te pegó? Pues nomás me dio un puñetazo. Pues nomás me dio un puñetazo.